Ya se encuentra activo el evento Yamarama, que una a Fortnite y Rocket League en una dinámica y colaboración bastante interesante y divertida. Por lo que, mientras dura este evento del 26 de septiembre al 12 de octubre de este 2020, podremos obtener recompensas en ambos videojuegos, completando desafíos en Rocket League. ¿Listos para saltar a la cancha y al campo de batalla?